Y entonces llegaron allá, ¿y les tocó esperar a que los cuchos los atendieran o ahí mismo los atendieran? No, 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 nos tocó esperar por ahí que en cinco minutos estuvimos ahí con otro comandante mientras que llegaban ellos. ¿Y que le dijeron, hola doctor, buenas tardes, la foto, la foto? No, 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 no. La foto casi que no logramos que se la tomen. ¿Y por qué? No querían, no, no querían. Y Marulanda decía que el tierrero que se iba a armar cuando llegábamos iba a ser espantoso y con foto más. Claro, pero era la única manera de probar. Porque si usando otra de la foto nadie le cree. ¿Y doctora, y de qué hablaron? Hablamos del despeje, hablamos del canje, hablamos de la reforma política. ¿Y si es verdad que el doctor, que Marulanda le pasó la lista a ellos y la miraron y cuando se la devolvieron tenía dos tachones y decía Santo Fimio, Alberto y Turbay, David? ¿Qué, qué, dónde? Eso decía que tacharon dos de Rillero y pusieron a dos de Santo Fimio. No, mi hijo. Y que dijeron, uy, no la mandemos con estos porque liberan a Joselito. No, no sea escaraola. No sea atrevido. ¡Ajá, es que eso! Y dice, que la zombi no, y si no le da miedo con el mono que me va a tener miedo a mí. A ver, Mario. ¿Panco de miedo? Y usted no le dijo al mono, no le hizo al mono. Para que dejaran a Jaime de usarla. O le iba a hacerle así a Mildan. ¿No? Hubiera hecho un bien a la patria. No, no. Yo creo que ellos eran los que le hacían a él. ¿Que la dejaran a usted? Yo hubiera sido guerrilla y yo la dejo. ¿Sí? ¿Sí? Hay algo que se le ocurrirá a uno hacer con usted. ¿Y el cuchito sí es tiro fijo? Sí, sí. ¿Y usted cómo sabe? ¡Ah, por la patria! ¡Ah, por la patria! ¡Ah, por la patria! ¡Ay, no! No seamos metiendo en una fuerte... ¡Ay, Dios mío! Bueno, doctora, te dejo manifestarle amplia y concretamente que admiró mucho su berrión de la discapacidad de riesgo y todo eso. No solo por haber ido al alfaz, sino por haberse ido con Dusan y a Milka. Es un necesito, ¿no? ¿De verdad? Muchas gracias, doctora. Enibir, tú gracias. Gracias.